El 116 grados Congreso de Estados Unidos inició sus actividades el día de hoy, en medio de la tensión por los 13 días que se cumplen tras el cierre parcial de gobierno, decretado por el presidente Donald Trump, como una medida para conseguir que el Congreso apruebe 5.000 millones de dólares a la construcción del muro fronterizo. Lee también, ¿Puede México frenar la construcción del muro de Trump? Trump se reunió el 2 de enero con representantes del Congreso, el cierre de gobierno durará el tiempo necesario, les advirtió. Pero, foto, especial, no será fácil conseguir que Trump levante esta medida. El día de ayer, la líder demócrata, Nancy Pelosi, y el líder republicano, Kevin M.C. Carty, se reunieron con el presidente Trump para presentar un paquete legislativo que permitiera negociar el presupuesto para la seguridad fronteriza, sin necesidad de mantener el cierre parcial de La administración, la negativa de Trump, fue lapidaria. Advirtió que el cierre de gobierno durará el tiempo que sea necesario y que, podría pasar mucho tiempo o podría pasar poco. Todo dependía de cuánto tarde en aprobarse los fondos para el muro. Así, mientras el día de hoy el presidente Trump utilizó Twitter para acusar a las elecciones de 2020 Por el cierre de gobierno, el Congreso inicia sus actividades con el reto de evitar que este se extienda por más tiempo. The shutdown is only because of the 2020 presidential election. The Democrats know they can't win based on all of the achievements of Trump, so, they are going all out on the desperately needed wall and border security. And presidential harassment, for them, strictly politics. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 3 de enero de 2019 hace unas horas. La demócrata Nancy Pelosi fue electa como la presidenta de la Cámara de Representantes, con 219 votos a favor. Este cargo, que Pelosi asume por segunda ocasión, es el tercero más importante en el gobierno de los Estados Unidos. Por segunda ocasión desde 2011, Nancy Pelosi está al frente de la Cámara de Representantes, foto. Especial, el regreso de Pelosi. Ocurre en un momento donde no sólo los demócratas conquistaron la mayoría de los escaños de la Cámara baja atrás. Las elecciones intermedias de noviembre, sino donde, por primera vez, se aprecia la diversidad, 89 mujeres fueron electas en la Cámara de Representantes y 13 fueron electas para el Senado, el cual mantiene su mayoría republicana. Además, esta es la primera ocasión que representantes de las comunidades LGBT, latina, musulmana e indígena, tienen lugar en los escaños. Con estas características. El 116 grados Congreso asume sus funciones y uno de sus retos inmediatos será buscar la manera de poner final. Cierre de gobierno, que ha afectado a 800.000 empleados federales quienes se mantienen en receso desde el 22 de diciembre, o bien, asisten a sus trabajos sin recibir salario. Lee también, Goodbye Trump. Demócratas recuperan mayoría en representantes este. Es el primer congreso con presencia de representantes latinos, musulmanes, indígenas y LGBT. Foto, especial, también han sido afectados los departamentos de parques nacionales, del tesoro y de servicios del Estado, así como la agencia de protección ambiental y varios museos. El último cierre con mayor duración ocurrió en 2013 durante la administración de Barack Obama, se mantuvo por 16 días y tuvo un costo de 24.000 millones de dólares, en actividad económica perdida, según la BBC. De acuerdo con el líder republicano de la Cámara Baja, Kevin M. C. Carsey, el presidente de Estados Unidos, le solicitó tanto a él como a Pelosi reunirse de nueva cuenta el viernes 4 de enero, para acabar con el cierre de gobierno. M. C. Carsey externó a los reporteros. Queremos resolver ese problema. Queremos asegurarnos de abrir este gobierno. Y creo que al final del día, el presidente, escuchándolo, también quiere resolver esto. Por lo pronto, los demócratas buscarán la aprobación del paquete legislativo que presentaron ayer al presidente Trump, aunque éste ya lo hubiera calificado de inviable, podría interesarte. Falta de acuerdo en el Senado de Estados Unidos de América. Provoca el cierre del gobierno de Trump. Trump amenaza con cerrar la frontera si no se aprueba su muroegua atrapado en incertidumbre por la parálisis parcial de su gobierno.